Hola que tal amigos, estamos bien contentos porque el día de hoy vamos a hacer la entrega del vaso de Scooby Doo que se ganó a nuestra amiga Lupita Recordamos que tuvimos una dinámica en donde tenías que hacer tu comentario y el que tuviera más likes iba a ganar Hace unos videos les habíamos dicho que la que iba ganando era una chica de tan picco Y adivinen que, pues si ganó con más de 200 likes, ahorita vamos a ver exactamente cuantos fueron Pero pues nuestra ganadora Lupita está por llegar, así que estén bien al pendiente porque no debe tardar Amigos, pues ya nos mandó un mensaje Lupita y nos dijo que ya viene llegando Así que vamos a esperarla porque ya tenemos a su vaso de Scooby Doo listo para ella Ya llegó Una eternidad más tarde A ver Lupita, pásale por favor a recoger tu vaso, tu regalo, tu premio, que tantos likes te costó ¿Cuántos likes? Fueron 250 likes ¿Y qué hiciste? Pues compartí con mis amigos Mariana de Messenger en Facebook, en Whatsapp, compartiendo el link, el comentario ¿Es de extrema mamá? Sí, yo quería estar bien ayudando a mi compañero con mis amigos y nosotros conmigo conmigo Nada más 250, ok, perfecto, pues me da mucho gusto que ganara, sabemos que eres muy fan de Scooby Doo porque ya me hubieras dicho que eres mi fan de Scooby Doo y que creciste, pero te cuidé Entonces aplausos para Lupita y globos para Lupita Estoy contigo, ay, slopespita porque ganaste, te puedes llevarnos nuevos para Lupita Estamos nuevos para Lupita Muchas felicidades por haber ganado, algo que les quieras decir, pues gracias a todos por ayudarme a ganar, porque ahora sí es bonito, porque hoy teníamos tiempo de esa serie y creo que me va a hacer para ver la película Este, entonces de Pipita, porque no lo habíamos comentado pero de las cláusulas, ajá de la dinámica es que no tienes que impitar, producen de a mí a ver una película al cine No es porque no se la he descubierto Porque queremos estrenar más Ok, pues muchas felicidades Para Lupita que fue nuestra ganadora Aquí está de que si entregamos los premios Así que sigan participando y sigan muy al pendiente De los videos para que también ustedes Puedan ser uno de los ganadores Recuerden que esta dinámica fue a nivel nacional Por suerte Lupita Aquí presente es de Tartico Así que le fue bien fácil llegar con nosotros Al estudio, pero igual Digo, si eres de otra parte del país Se te puede hacer llegar por patentería O puedes venir a Tartico y vamos a la playa A los mariscos y hacer otras cosas Al cine y todo bien padre, ok? Síguenos en nuestras redes sociales Pues tenemos mucho más contenido Y si te gusta nuestro contenido No te olvides de suscribirte Y activar la campanita Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!